Yo me llamo Virginia Masaquiza Caiza, chamán. A mí me gusta la sanación, la libertad, dar buenas energías. O sea, mi padre fue a esto. Y mis abuelos, mis bisabuelos, mi padre me enseñaba ahí. Me tenía iras y decía, ¿por qué me salen a mí? ¿Por qué no nacen a mis hermanas? Porque yo había nacido para eso. Y para mí es triste de no tener a mi padre, porque mi padre era tanto que yo les quería. Y todas las cosas que él me dejó, es muy grandioso y valioso. En baños tiene un poder. Mucho, mucho energía tiene ahí. Porque la chorera habla y contacta con la energía de la persona. El río tiene de todo cuantas chorreros que pasan. Es muy buena energía porque tiene un calor. Usted puede sembrar manzanas, durazgos, peras, de todo. Esto quiere más vida. Entonces nosotros tenemos que buscar entre el agua, entre las choreras, entre el río. Nosotros vamos a dormir, se duermen y comunicamos con ellos. Ellos no saben. Eso se llama un poder que da energía. Cogimos de energía y conectamos. Entonces nosotros tenemos fuerza. Ya podemos continuar, seguir trabajando. En primer lugar, ¿no? Yo lo tengo que hacer, no quiero. Es lo que yo soy, ¿verdad? Es lo que yo soy. Es lo que yo soy, ¿verdad? Gracias.